La Soyuz MS-15 vuelve con éxito a la Tierra. Los tres tripulantes de la Estación Espacial Internacional aterrizaron en la estepa kazaja entre estrictas medidas de seguridad debido a la pandemia del coronavirus. La ceremonia de bienvenida fue más sobria que en otras ocasiones, los contactos con el equipo quedaron reducidos al mínimo necesario y todos los equipos de búsqueda y rescate desplegados fueron previamente sometidos a pruebas de coronavirus. El equipo médico provisto de guantes y mascarillas le practicó un primer reconocimiento en su butaca a los astronautas, mientras que se les pidió a los demás integrantes del equipo de rescate que mantuvieran la distancia social.